Bueno, hace un par de minutos se ordenó la detención del señor Gustavo Huerta Aguilar de 28 años y de la señora María Yolanda Orellana Lara, quien de horas atrás habían presentado al Ministerio Público a interponer una denuncia para reportar que sus dos hijas de 8 y 10 años habían desaparecido de su hogar el día de ayer. No obstante, una samaritana encontró a las pequeñas deambulando por alguna de las calles, se presentó a la primera estación policial a entregar a las pequeñas. Cuando los padres se dieron cuenta de la acción, ellos se presionaron a la Fiscalía de turno. No obstante, la reacción de las dos pequeñas fue un rechazo total hacia sus padres. Manifestaron ellas que son objeto de malos tratos. Por tanto, el fiscal ordenó la detención. Las pequeñas van a ser enviadas a misiles fuerzas para una evaluación y establecer si efectivamente lo que está manifestando la pequeña sucede en el hogar de esta pareja. ¿Qué tipo de maltratos son los que han denunciado estas dos menores? Bueno, maltratos que van desde golpes con objetos de toda índole. Y en este caso ya se incorporó también el DINAF para ahondar en las investigaciones, hacer un estudio socioeconómico, las condiciones en que vive la familia en el sector de la fortaleza. Ya a partir de hoy, pues las niñas quedan ya en poder del DINAF. Ellos van a tomar en su momento alguna otra determinación.